Bueno, mire, yo le aconsejaría con todo respeto al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte. Y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda, claro, él tiene otro criterio y yo lo respeto. Pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría, porque pues es diario. Que tendría yo que los que me amenazan, que me insultan, los que me calumnian en las redes. No, 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 lo mejor es que haya debate. Entonces, cuando sale lo de Almenta, si ustedes ven lo de Almenta, o sea, como un fenómeno en redes, sale hace 25 horas, no hace 30 horas. En las primeras 10 horas, hasta que no sale la carta de la señora, Almenta es vilipendiado. Porque le empiezan a decir, tú eres esto, tú eres esto, tú estás loco, esto es un montaje. Y lo ofenden. Con todo respeto. Y vean a los que lo ofenden, son los que dominan en las redes. Claro, dominan en las redes o del bloque conservador. Entonces, de inmediato, dicen, esto no es cierto, esto es... Y luego sale de que sí es cierto. La misma señora, la presidenta, dice, sí, y ya, se callan. No se cuestionan nada, ni ofrecen una disculpa. Entonces, a los jóvenes, vivos, 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 busquen, no dejarse manipular.